El chofer de una minivan atropelló a un deportista para luego darse a la fuga. Sin embargo, habría sido identificado gracias al sistema de inteligencia artificial instalado en las cámaras de seguridad del distrito de Miraflores. Pudo ser una de las carreras más complicadas de su vida. Ricardo Mesa de Vino, un deportista, amante de las maratones, es la víctima que fue atropellada por un auto en el malecón de Miraflores. Era las 7 de la mañana cuando el atleta corría como todos los días por la pista del puente mellizo Villena Rua. De repente, una unidad escolar le impacta con el espejo lateral, haciéndolo caer en el acto en la ciclovía. La víctima, tendida sobre el suelo, invadida por el susto y dolor, desmaya sobre la vía, mientras el chofer, lejos de detenerse y auxiliarlo, continúa el viaje como si nada hubiera pasado. Un hecho indignante que Ricardo denunció a través de sus redes sociales y no tardó en tener respuesta por parte de la Municipalidad de Miraflores. Gracias a su sistema de inteligencia artificial aplicado en sus cámaras de seguridad, se pudo identificar al auto y al presunto conductor que protagonizó el acto irresponsable de abandonar al joven atleta. Y la inteligencia artificial comienza a hacer su trabajo, reconociendo todos los modelos y colores que nosotros hemos ingresado para la búsqueda. Posterior a ello, el segundo paso es ubicar la placa y los lugares por donde ha transitado. Y coincide justamente con el momento del accidente. Lo hemos filtrado por SUNAR y nos arroja que hay dos nombres, a quienes pertenecen, al señor Julio César Aguirre y a Elga Águila. Frente a esta situación, que pudo tener consecuencias graves, la Municipalidad anunció que procederá a realizar una denuncia de oficio contra los propietarios del vehículo por el presunto delito de abandono de persona en peligro. La Municipalidad va a entablar una denuncia en contra de los propietarios identificados de esta banca que aparece en registros públicos. Se ha cometido un delito y vamos a ir hasta el final con ello. Aunque muchos deportistas se solidarizaron con la víctima, otros internautas lo criticaron. El conductor está mal en su accionar, casi es completamente culpable. Tuvo que ayudar y no huir, pero el runner tiene un grado de culpabilidad, ya que está en la pista, habiendo de hacer a su lado, prefirió la pista. Para mí la culpa es totalmente el runner. Cuando salíamos a correr y abordamos las vías vehiculares, estamos tomando este riesgo de manera consciente y es nuestra responsabilidad cuidar de nuestra integridad. Por ello, la Municipalidad realizará una campaña de concientización para que los runners tomen en cuenta las medidas preventivas al realizar este deporte de manera segura y no se repita un incidente como este, que por fortuna no llegó a mayores, pues el deportista se encuentra recuperado. El delito es ahí abandonar a esta persona que está herida. Si le has causado un daño, tienes que hacerte cargo y atenderlo. Eso es abandono de personas en peligro. Que el corredor efectivamente esté invadiendo la pista cuando tiene la vereda, por dónde correr, esa también es una irresponsabilidad efectivamente. Pero no borra, no quita el delito cometido por el conductor de esta minivan. Si hay una vereda por dónde correr, ¿por qué corren por la pista? Es lo que no entiendo. ¿Por qué arriesgarse? ¿Por qué jugar con el destino? Hay una pista. El Puente Villena tiene su vereda para poder correr. Después viene la ciclovía y después la pista para vehículos. Este corredor decidió ir por la pista donde van los carros, poniendo en riesgo su vida. Y ahí lo vemos justamente, está en la pista. Porque lo que sigue es la ciclovía y después la vereda. Entonces, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Ahora, felicitaciones por la rápida acción del municipio, que ha logrado identificar al infractor y ojalá que la denuncia surte efecto y que sea castigado como se merece. Pero a los corredores un poquito más de cuidado, ¿no? No se puede correr por la pista. Si hay una vereda, además. La vereda es para las personas, no la pista.